Los trabajadores de Pinamar insultaron a un radical histórico y tuvo que retirarse escoltado por la policía. Se trata del secretario legal y técnico del municipio de Pinamar y actual integrante de la UCR en la costa, el doctor Leandro Alonso. El conflicto con el sindicato de trabajadores de Pinamar sigue generando situaciones de tensión extrema. Somos Radio Noticias.